Así, para que no vivamos de calentón y enfriamiento, calentón y enfriamiento, ¿no? Creo que tenemos que distinguir entre la esperanza y las esperanzas. Porque creo que muchas veces confundimos, ¿no? Esperanza con esperanzas. Tenemos esperanzas, pero en el fondo no tenemos esperanza. Y por eso cargamos pilas y nos descargamos, cargamos y nos descargamos. Mientras que si viviésemos la esperanza en el sentido teologal de la palabra, no tendríamos esa experiencia de tanta contradicción y frustración. La esperanza parece haber sido relegada a la condición de cenicienta entre las virtudes teologales, ¿no? De hecho, es obvio que nuestro mundo occidental es muy rico en medios y muy pobre en fines. Hemos alcanzado las cotas más altas de dominio del mundo. Y al mismo tiempo no tenemos muy claro a dónde nos dirigimos y cuál es el sentido de la existencia, ¿no? La depresión se ha convertido en la dolencia psíquica característica de nuestro tiempo. Construimos la vida desde metas parciales, esperanzas. Tal es como abrirse paso en la profesión, ganar en calidad de vida, tenemos esperanzas. Pero eso es todo lo que cabe esperar de la vida, es todo lo que puedo esperar. Si no hay una esperanza definitiva, nuestras esperanzas están abocadas tarde o temprano a la frustración. ¿De qué le sirve al hombre ilusionarse con metas parciales si al final todo queda reducido a la nada? El hombre que no tiene ilusión de vida eterna, que no tiene un sentido último en su existencia, es como un empresario que no le preocupa el balance de su negocio. Oye, un empresario le tiene que preocupar si al final lo que hace tiene beneficios o tiene pérdidas, ¿no? Pues lo mismo nosotros, es que la esperanza de nuestra vida es la vida eterna. La esperanza de nuestra definitiva es vivir con Cristo. Y además no pensamos esperar para vivir con Cristo a que la vida concluya, sino que vamos a vivir con Él ya, aquí y ahora, ¿no? Por eso creo que la clave para poder abordar, afrontar este momento es que no nos agarremos a las esperanzas como un sustituto, un sucedáneo de la esperanza, que sea vivir con Dios. La esperanza de vida eterna, ¿no? Fijaros, en un tiempo se le acusó al cristianismo, por parte del marxismo, de ser el opio del pueblo, ¿eh? Se decía, pues, que el hombre se evade, se evade, pues, con su esperanza teologal de transformar esta vida. Esa era la acusación del marxismo, ¿no? Pero, en realidad, lo que hoy estamos comprobando es que el verdadero opio del pueblo es el materialismo, el pan y circo de nuestros días, ya que conduce al hombre a la renuncia de sus ideales más nobles, ¿no? Para dejarlo encerrado en su egoísmo más feroz. Dejarte encerrado, pues, mira, como como a una cobaya, ¿no? Como a una cobaya que se le mete en una jaula y se le da de comer lo que necesita y cuando está en celo se aparea y, entonces, pues, tiene sus necesidades satisfechas y, entonces, le dejas metido en una jaula en la que, como tiene la comida, pues, renuncia a sus... a un ideal, ¿no? Pues, eso nos ocurre a nosotros, ¿no? Ese es el opio del pueblo. El opio del pueblo es el materialismo que nos está impidiendo descubrir nuestra verdadera esperanza. La falta de esperanza en singular y con mayúsculas ha motivado que las esperanzas terrenas se hayan convertido en un bazar de egoísmos. Y, de hecho, muchos idealistas de ayer se convierten en escépticos vividores de hoy porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas. Igual uno era idealista de joven pero luego ya, en cuanto que la vida va para adelante se convierte en un escéptico vividor. Y esta es la realidad, señores. El opio del pueblo es este. Ya no se dice pan y circo. Se dice fútbol, porno, alcohol, iPhone, bueno, pero eso es la nueva forma de hablar del pan y circo de nuestros días. Por lo tanto, creo que para que reaccionemos ante esta crisis tenemos que, sin duda alguna, tener nuestras esperanzas que son legítimas, son legítimas nuestras esperanzas, ¿no? Las de mejorar en la vida, las de construir un mundo mejor, son esperanzas legítimas, inspiradas también por el Espíritu, pero tenemos que abrirlas a la esperanza, a la esperanza. Es cierto que no tendría sentido una esperanza teologal que no se tradujese en cosas concretas, en realidades concretas del día a día. Pero también es verdad que el mundo presente corre el grave riesgo de devaluar las esperanzas si no las abre a la trascendencia. Somos así. El hombre es insaciable, permanentemente insatisfecho. Cuando logramos una meta esperada al poco tiempo ya, surge la inquietud de otra cosa. En realidad, el corazón humano es un ser limitado con un ansia ilimitada. Esta desproporción entre el ser limitado y la aspiración ilimitada, este desajuste que tenemos en nosotros, que yo suelo decir a veces que somos como un... tenemos una... una estructura, parecemos como un Seat 600, ¿no? Pero con un motor de un Boeing, ¿cómo es posible, no? Que en esa... en esa carcasa haya un deseo ilimitado de felicidad, ¿no? Bueno, pues la... la explicación es que tenemos una vocación radical a la trascendencia. La esperanza cristiana consiste en vivir la vida presente, florecer donde Dios nos ha plantado con intensidad de amor. Con intensidad de amor. Vivir desde la fe en el futuro, en la vida eterna, el presente que se nos ha regalado. Esa es la esperanza cristiana, estar enamorados de Cristo, saber que nuestra vida es Él y descubrirle presente en el aquí y en el ahora.